Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vine sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Yo lastimé No puedo más Vine sin ti Vine sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Gracias por ver el video.